El día de hoy, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas podemos lograrlo, les voy a enseñar a hacer una barba de peluche. Una barba, un bigote y una ceja. Para Noel, para algún viejito o también para los duendecitos. Como les dije, el material que vamos a usar, esta vez, porque lo podemos hacer de varias formas, podemos hacerlo también así con lana, su barba, su bigote y su pelo, sus lentecitos. Pero en esta oportunidad vamos a darle prioridad al peluche. Este peluche se llama peluche largo. Hay peluche más corto. También lo pueden hacer, pero le va a salir menos, como se dice, menos. Le va a salir más pegado. No se va a ver, o sea, no va a causar el efecto que nosotros queremos. Entonces, este peluche, como les digo, tiene la particularidad que es largo. Miren ustedes. Entonces, el peluche es largo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar nuestros moldes. Otra cosa que quiero decirles, que ustedes deben aprovechar el máximo de la tela. ¿Saben por qué? Porque esta tela es muy cara, ¿no? Pero el efecto que, o sea, al momento de hacer nuestros proyectos, se ve muy bonito. Es por eso que muchas lo compramos. Pero quiero que vean, quiero que vean y entiendan y sepan cómo se corta esta tela. Cuál es el procedimiento para cortarla. También les he hecho un manual visual para que ustedes sepan cómo se corta esta tela y cómo puedan hacer su barba. Lo primero que tenemos que hacer, amigas, es marcar nuestro molde. Otra cosita que quiero darles, ¿no? Otro pequeño detalle que quiero darles, es que ustedes esta boca no sencillamente lo van a cortar para todas las bocas de los noeles. Ustedes tienen que ver más o menos de qué tamaño es su boca. Al noel que le estamos haciendo esta barba es a este. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que medir. Si la boca es un poquito más grande, abrimos un poquito más. Recuerden, los moldes que les estamos enviando, que están en su aula, es este molde. Pero quiero que tengan en cuenta ese pequeño detalle, ese tips. Ustedes marcan su boca y acá deciden si lo abren un poquito más o lo dejan de este tamaño o de repente un poquito menos. Otra particularidad que tiene que, que esto de acá tiene que ir a la altura de la oreja. Esto de acá se corta, se corta la mitad para poder poner la mitad aquí y la mitad aquí. Entonces, eso sería en cuanto a nuestra barba. En cuanto a nuestro bigote, también hay una pequeña particularidad. Si la boca es muy grande, si la boca es muy chiquita o si nuestra cabeza es muy grande o muy chiquita. Entonces, nosotros tenemos que tomar la medida a los puntos nasales. Ese debe ser nuestro guía. Entonces, lo ponemos en medio. Entonces, así tiene que quedar nuestro bigotito. El otro punto es las cejas. Normalmente, como siempre les digo, yo en todos los moldes de cabeza pongo la plantilla de ojos. Más no la plantilla de cejas. En algunos, nada más pongo la plantilla de ojos con cejas. En este sí he puesto. Miren ustedes, acá va la ceja y acá la hemos pintado. Ceja, ceja y la hemos pintado. Entonces, en esta oportunidad esta va a ser nuestra guía porque hemos hecho este tipo de ojos. Otra guía que también deben tomar para poder cortar esta parte de acá es el tamaño de sus orejas. La barba tiene que ir acá y entonces abrimos acá a la mitad. Entonces, ustedes de acuerdo a eso van a hacer el corte del costado. Un pequeño cortecito para que se pueda abrir. Para que puedan poner bien su barba. Entonces, amigas, esos son los tres puntos que hay que tomar en cuenta. Ya hemos trazado nuestra barba. Como la boca era de este tamaño, sencillamente lo hemos trasladado a ese tamaño. Entonces, acá estamos más o menos haciendo la marca para la abertura de las orejas. Como ya lo he hecho visual, aquí nada más le vamos a dar un pequeño un pequeño recordaris, como se dice, para que ustedes vean cuál es el procedimiento. Entonces, le decía le decía que ustedes tienen que aprovechar el máximo de la tela. No boten ningún pedacito de su tela porque miren ustedes, hasta este pedacito más pequeñito nos puede servir. Por ejemplo, acá vamos a hacer las cejas. Esta de acá va a ser nuestras cejas. Sencillamente lo vamos a marcar y acá va a ser nuestra otra ceja. Entonces, amigas, como les digo, ustedes tienen que aprovechar al máximo esta tela. No boten nada porque hasta el pedacito más pequeño no puede servir para hacer una ceja, por ejemplo, en este caso. O de repente para poner algunos velitos a los peladitos en la parte de atrás o una barba chiquita para nuestros muñecos más pequeños. Entonces, ya hemos hecho nuestra ceja, nuestro bigote y nuestra barba que le hemos hecho aquí. Entonces, para poder cortar esta tela tenemos que tener un proceso que hoy les quiero enseñar porque no se trata de esta tela, no se trata de sencillamente marcar y cortar, no. Tiene un proceso y un método porque si no, vamos a cortar los peluches y no va a salir conforme nosotros queremos. Entonces, se buscan una aguja larga, la más larga que tengan, las agujas para hacer nuestros atraques de las caritas, la más larga que tengan, ustedes se buscan. Acá tengo una más larga, entonces vamos a utilizar esa más larga. Estas son entre 14 o 16 centímetros. Vamos a poner este aquí. Entonces, les voy a enseñar cuál es el procedimiento. Miren, ustedes marcaron por aquí y entonces lo que tienen que hacer es pasar la aguja, miren ustedes, pasar la aguja por la parte delantera, pero siguiendo lo que han marcado. Por ejemplo, aquí ya me fui hasta el otro lado y ustedes hacen, van separando, van separando conforme le guía la aguja, van haciendo la separación. Miren ustedes, bonito en su casa, con mucho, mucho, mucho cuidado, miren ustedes, van siguiendo, van siguiendo van viendo, ven ustedes, van separando. Recién cuando han separado bien y revisa si está correcto, van separando a ambos lados, van separando a ambos lados, van viendo que no haya ningún, ningún peluche en el camino como se dice, miren ustedes, van separando, van separando, revisan donde empieza su marca, ven ustedes, van separando y una vez que tienen bien separados, bien separados, miren ustedes, acá se ve la raya, la raya que hemos marcado, ven ustedes, ahí se ve la raya que hemos marcado. una vez que hacen eso, recién cortan, recién meten la tijera por ese espacio que hemos abierto, con mucho cuidado, siguiendo ese espacio que se ha abierto, ustedes van cortando, miren ustedes, acá todavía se nos falta un poquito para este lado, vamos abriendo, vamos abriendo y así sucesivamente ustedes van siguiendo todo el contorno, todo el contorno de lo que han marcado. Miren ustedes, así va quedando, ustedes siguen, miren ustedes, acá, hemos cortado con la marca, igual vamos a hacer la separación acá arriba, con nuestra aguja por el lado del ojito, del rabito de la aguja, y seguimos, seguimos todo el contorno y así poco a poco vamos separando, entonces, ven ustedes, acá ya hemos cortado, aquí ya hemos cortado nuestra barba, ven ustedes, sencillamente después, sencillamente, con un peine de peluches, hay un peine de peluches que en este momento no lo tengo a la mano, pero van bonitos a ustedes acomodando, miren ustedes, como queda, todo el peluche queda hacia la parte de abajo, porque tienen que también, al momento que hacen su marca, tienen que ver que el peluche esté hacia abajo, no amigas, tienen que tener ese pequeño cuidado, no, ese pequeño cuidado, entonces, ya tenemos, ya tenemos nuestra barba, ahora, lo que tenemos que hacer es sencillamente, agarramos nuestra cabecita, lo primero que tenemos que hacer amigas, es revisar, aquí va nuestra bojita, antes de pegar ustedes, por favor, revisen que todo esté bien, entonces, lo primero que van a hacer ustedes, es con unos alfilercitos, van poniendo, y una vez que ya estén seguros de que todo está bien, la barba, ¿no? por eso le digo aquí es el corte, miren, ustedes hacen el mismo procedimiento, tienen que ver hasta donde queda su oreja, hacen el mismo procedimiento, para abrir, siguen el mismo procedimiento, hacen su marca al medio, y hacen el mismo procedimiento, para abrir ambos lados, hacen el mismo procedimiento, miden ustedes bien, cortan acá, y esto va a ir, tengo que separar bien antes de cortar, porque no se trata solamente de cortar nada más, tengo que hacer bien, bien la separación, la separación, pero que sea más fácil, lo hacen antes de poner, ven ustedes, se ponen ahí a la luz, entonces acá todavía miren ustedes, faltan pelitos que separar, y recién ahí, recién ahí, cortan, entonces, miren ustedes, nos va a quedar así, la parte de adelante, y esta la ponemos aquí a la parte de atrás, entonces amigas, como les digo, ustedes van asegurando, antes de pegar, antes de pegar, ustedes revisan que todo esté bien, que todo esté bien, miren ustedes, así, y van jalando bonito, van jalando, así queda nuestra barba, ¿no? acá también le tenemos que hacer el mismo proceso, lo mismo tienen que cortar a la mitad, ahorita lo vamos a solamente poner, porque lo tenemos que hacer con mucha calma, entonces, una vez que ustedes ya midieron, ven que está bien, si no lo jalan un poquito más, tiene que quedar bien bonito, miren ustedes acá, ¿no? entonces lo vamos a poner, vamos a hacer de una vez el corte, para que quede bien, acuérdense, de separar bien, de hacer bien la separación, para que el corte sea perfecto, justamente para no cortar estas pelucitas, tenemos que hacer muy bien, la separación de un lado y la separación del otro, ven ustedes, una vez que ya, han separado bien uno del otro, recién, recién corta, entonces, amigas, miren ustedes, ahora sí, va a quedar, muy bien nuestro, nuestra barbita, va a quedar muy bien nuestra barbita, a este noelito todavía no le hemos pegado bien las orejitas, entonces ustedes revisan que todo esté bien, miren ustedes, ya, hemos puesto, ya hemos puesto la barbita, revisamos bien antes de pegar, calculamos bien si tenemos que hacer un ajuste de jalar a los lados, o acomodar bien la boquita para que se vea, así queda nuestra barba, así queda nuestra barba, amigas mías, ahora vamos a hacer el bigotito, en el bigotito, utilizamos el mismo procedimiento, en el bigote utilizamos el mismo procedimiento, de hacer el corte, el marcado, para poder, para poder cortarlo, una vez que terminamos, con el corte, con hacer el corte del bigote, miren ustedes, tienen que tener solamente un poquito de paciencia, solamente un poquito de paciencia, miren ustedes, sencillamente mucha paciencia, y cuidado, nada más, y de ahí solito, solito, se va formando lo que queremos, que cosa es lo que estamos haciendo con esto, separando el peluche, para que pueda tener el efecto que estamos buscando, porque que sucede si nosotros solamente cortamos nada más, se va a cortar, se va a cortar los pelitos, y no va a tener el efecto que estamos pidiendo nosotros, ¿no? la separación no va a estar correcta, y vamos a cortar el peluche de mala forma y no y no va a quedar como queremos, ¿ven ustedes? van siguiendo, van siguiendo, y aquí volvemos, miren ustedes, volvemos a hacer lo mismo, el que más se utiliza, también lo podemos hacer con lana como les dije, hay diferentes lanas para poder hacerlo y formarlo, en otra clase les voy a enseñar a hacer cómo se hace, entonces amigas, voy a ponerlo un ratito así para que, para poder, para poder hacer nuestro, entonces sencillamente agarran, lo revisan bien y pegan, acá tiene que estar bien con el hilito, tiene que quedar así bien bonito, sencillamente agarran agarran y lo pegan, ¿ven ustedes? entonces sencillamente después lo único que hacen es peinarlo hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado, sencillamente ya lo acomodan ustedes bonito, miren ustedes, lo acomodan bonito, lo peinan bonito, lo peinan, lo peinan bonito, hasta que ya queda el bigotito bien, bien armado, así como este, bien armadito queda el bigotito, peinamos hacia arriba, bonito, con cuidado, entonces quedaría el bigote así, ahora habíamos quedado en las cejas, ya habíamos dicho que las cejas sencillamente de un pedacito podemos hacer las cejas, entonces aquí lo que vamos a hacer para las cejas es sencillamente aquí hemos hecho la marca, ¿no? entonces separamos, ya tenemos entonces ya tenemos dos pedacitos para hacer nuestro ya tenemos dos pedacitos para hacer nuestro seguimos yo creo que de este pedazo podemos sacar las dos de este pedacito podemos sacar las dos cejas ven ustedes de este pedacito podemos sacar las dos cejas miren ustedes sencillamente ven como se separa y hacemos el corte entonces lo único que vamos a hacer es acomodar bonito y si está muy largo si está muy largo cortamos un poquito esto por ejemplo es mucho seguimos vamos a ponerlo en dos yo creo mire con ese pedacito vamos a hacer las dos cejas miren ustedes separamos bien ya ven ustedes con ese pedacito nos va a salir las dos cejas acuérdense que nuestro noel queda con las cejitas así aquí como ya le hemos hecho su marca sencillamente vamos a agarrar nuestra silicona vamos a revisar bien por eso le digo antes de pegar ustedes revisen bien como queda ven ustedes con este pedacito hemos hecho las dos cejas acuérdense que la ceja va para este lado de acá o sea va para este lado de acá y la otra para este lado de aquí por mientras le vamos a poner los alfileres porque todavía no acomodamos bien la ceja ven ustedes acomodamos bien la ceja por eso siempre antes de pegar siempre revisen miren porque una vez pegado ya no lo van a poder despegar o si lo despegan ya no va a quedar bien entonces amiguitas miren así quedó nuestra clase de barba bigote y cejas de nuestro noelito ya saben a los costaditos una vez que ya tienen bien como va a quedar sencillamente alzan y van echando los puntitos de silicona líquida y lo pegan igualmente acá también hagan dos tres puntos primero para poder pegar y ya tienen su barba su bigote miren el cambio de nuestro noelito así queda terminado la cabeza de nuestro noel entonces ¡Gracias!